Si tenemos que compartir los temas de la realidad, el análisis de la actualidad, hoy empezamos por la educación. Siempre tengo el costadito puesto en los profesores, en los maestros. En el inicio de año, que viene el 6 de marzo, si comienzan las clases o no, las vacantes son otro de los temas difíciles para trabajar. Se está creando una escuela, por otra parte, en Puerto Madero, inicial, 150 alumnos o más que pueden empezar a solucionar el problema de las vacantes. El tema de la seguridad tiene que pasar. El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, trabajando con la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Este código penal que se está presentando desde el lado de Graciela Ocaña y el masismo, la tercera vez que lo presentan, con penas más duras. ¿Se va a mejorar la realidad de los argentinos? Vamos a empezar a dejar de hablar de seguridad. Otro de los temas es la corrupción. Vuelve Amado Vudú a Ezeiza, vuelve a la cárcel. Y en un año de elecciones, como es el 2019, el tema de la corrupción y el tema del ataque a la corrupción va a ser un caballito de batalla de Cambiemos. Dentro del ámbito político, la pérdida de la elección en La Pampa. Quieran leerlo como era un diputado radical, no ganó más Callister, que era el candidato oficialista. Decimos que era el candidato de Cristina, era un diputado radical. Lo cierto es que empezó este test, esta primera medición electoral perdiendo Cambiemos. Y por último, y no por eso menos importante, la economía. El viaje de Mauricio Macri a India, seguimos pidiendo inversiones. Queremos que venga esa lluvia, garúa, goteo, esa plata que necesitamos los argentinos para empezar a cambiar ese segundo semestre. Me acuerdo cuando empezó esta gestión de Cambiemos. Por ahí pasa la realidad. En ese análisis debemos movernos para conocer lo que te pasó durante esta semana, para saber y estar informado. Y de todo esto también hablamos en Ciudad Humana los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios.